Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el Dr. Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Gastroperlas AMG. En esta ocasión vamos a tocar un tema sobre un padecimiento muy frecuente en la consulta de gastroenterología y para ello hemos invitado a dos expertos en el área. En primer lugar, tenemos a la doctora María Celina Rodríguez Leal. Ella es gastroenteróloga y neurogastroenteróloga y ejerce su práctica médica privada en Monterrey, Nuevo León. Y también nos acompaña el Dr. Octavio Gómez Escudero. Él es gastroenterólogo, endoscopista y neurogastroenterólogo y ejerce su práctica privada en el Hospital Ángeles de Puebla. Bienvenidos a este podcast y gracias por aceptar la invitación. Y para comenzar esta serie de podcast, vamos a comenzar con Celina. Y te quiero preguntar, Celina, ¿cuál es la definición o qué es la dispepsia funcional? Pues el término dispepsia realmente proviene del griego dis y que es malo y pejerir, lo que vendría que iba a leer una mala digestión. Realmente es un concepto confuso y es difícil de encontrar un consenso, pero en términos estrictos se entiende como el conjunto de molestias abdominales, persistentes o recurrentes localizadas en el abdomen superior o epigástrico que están relacionadas a menudo con alimentos y comprenden dolor, malestar epigástrico, distensión, eructos, tracturdencia, sensación de plenitud, saciedad precoz y náusea. Quedó muy claro la definición y el concepto de dispepsia funcional y como pueden ver son síntomas que muchos de nuestros pacientes presentan y por eso buscan la atención médica. Ahora, Octavio, pasando a las prevalencias y los números en cuanto a casos de dispepsia, ¿cuál es la prevalencia en México de dispepsia funcional y cuál es la prevalencia global de dispepsia? La dispepsia, como lo ha dicho Celina, es un síntoma muy común. Se dice que entre 25 y 40% de las gentes van a tener dispepsia en algún momento de sus vidas. De acuerdo a los metanálisis del doctor Alexander Ford, se calcula que la prevalencia a nivel mundial es de 21%. En México, la prevalencia varía dependiendo del grupo y del tipo de encuesta que se haya hecho y puede variar entre 7 y 68% de acuerdo a si se hacen voluntarios sanos, población abierta, entrevista cara a cara o cuestionarios. Probablemente el estudio más completo sea el Sígame, publicado en 2015, Sígame quiere decir síntomas gastrointestinales en México, el cual fue un estudio epidemiológico realizado en ocho regiones del país y que demostró una prevalencia de dispepsia no investigada del 12%. En realidad, como a esos pacientes no se les había hecho endoscopía, se desconoce si realmente era funcional, pero podemos decir que entre el 50 y 70% de los pacientes con dispepsia no investigada, a la larga resultan teniendo dispepsia funcional. Los países occidentales se quejan más comúnmente de dolor epigástrico, los países orientales más comúnmente de síntomas de malestar posprandial y en pacientes sometidos o enviados para endoscopía es mucho más común ver malestar entre 38 y 52% que dolor, que es entre 27 y 32, pero ojo, entre 16 y 35% tienen sobreposición de las dos, lo que se conoce como dispersia mixta. Sí, como comentó Octavio, pues es una entidad con mucha prevalencia y que, bueno, afecta a gran parte de la población en nuestro país y en muchos países del mundo. Ahora, Celina, ¿cuáles son los mecanismos implicados en la fisiopatología de la dispepsia funcional? Pues son varios, principalmente la disfunción notora y sensitiva del área gastrointestinal. Hay una alteración en la permeabilidad de la mucosa y activación inmune de bajo grado, así como una desregulación del eje cerebrointestino. Está descrito que hasta un 25 o 30% de los pacientes tienen un vaciamiento gástrico retardado y también se ha documentado la alteración de la acomodación gástrica con distribución anormal del quimio. Existe una hipersensibilidad gastrodenal a la distensión, al ácido, a estímulos intraluminales, así como en un aumento del número de osinófilos en mucosa gastrodenal, además de aumento de la permeabilidad de la mucosa y exposición de antígenos y sustancias ambientales. Pues bueno, como Celina comentó, son muchos los mecanismos fisiopatológicos que se involucran o que producen la dispepsia. Lo mencionó Celina, uno de los mecanismos reconocidos actualmente es la infiltración de osinófilos, la permeabilidad intestinal y bueno, ya parece ser que el bodeno tiene una implicación bastante importante en la generación de síntomas en dispepsia. Ahora, Octavio, hablando de dispepsia, sabemos que el helicobacter pylori es una causa orgánica de dispepsia, pero ¿qué función tiene o qué papel desempeña la infección fue el helicobacter pylori en dispepsia funcional? Tú lo has dicho, hay varios mecanismos implicados en la génesis de síntomas dispepticos, tanto en dispepsia orgánica como en dispepsia funcional. En dispepsia orgánica, desde luego que es el daño directo a la mucosa gástrica, la producción de ureasa y daño indirecto a la mucosa dodenal. De hecho, hay dos fenotipos, el fenotipo de hiper o de hipogastrinemia. En hipergastrinemia hay mayor daño dodenal, llámese ulceras soluciones. En hipogastrinemia hay mayor daño gástrico y puede haber incluso afección o alteraciones como atrofia o metaplasia intestinal que se consideran lesiones prenoplásticas. Pero en dispepsia funcional puede haber diferentes mecanismos y no está muy claro si uno predomina sobre otro. Puede haber alteraciones en la señalización neuroendócrina, puede haber alteraciones en la producción de gastrina y de manera similar a alguno de los mecanismos que mencionó Celina, puede haber hipersensibilidad visceral. De hecho, ahora se reconoce que hay un subgrupo de pacientes con dispepsia que tienen la llamada dispepsia asociada al licobacter pylori, que es un subgrupo que independientemente de que tenga o no tenga daño a la mucosa gástrica, si tienen dispepsia se tienen que tratar. No está muy claro que sea el único mecanismo. De hecho, la prevalencia en México del licobacter es 70%, pero solo entre 10 y el 15% tienen síntomas. De manera que aparentemente no es el mecanismo principal, pero sí es un mecanismo que puede jugar una puerta entre dos o tres mecanismos diferentes. Sí, justamente eso que comentó Octavio es importante. Realmente, erradicando el licobacter pylori, gran porcentaje de los pacientes van a continuar con síntomas dispépticos, muy probablemente porque la causa sea más de origen funcional o de un trastorno del eje cerebro-intestino microbiota. Ahora, Celina, ¿cuáles son los grupos de dispepsia funcional? ¿Cuál es su prevalencia, dependiendo de cada tipo? ¿Y qué hay acerca de la sobreposición? Ya Octavio nos hablaba un poquito al respecto, pero ¿qué de la sobreposición de los subgrupos de dispepsia entre sí? Sí, básicamente se divide en síndrome de distrés pospandial y síndrome de dolor epigástico. La prevalencia está descrita de 10 personas, 12 a 8% en distintas poblaciones, en donde el 61% de ellas padece síndrome de distrés pospandial y el 18% síndrome de dolor epigástico. Pero en la práctica clínica, como comentas, existe un mayor número de pacientes que presentan síntomas de ambos grupos, dando origen a una sobreposición descrito hasta en un 21%. Muy bien, y como comenta Selina, no es raro encontrar pacientes en la consulta que tienen malestar posprandial y dolor epigástico, ¿no? Y a veces suele ser, a veces, complejo el tratamiento y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Octavio, ¿qué hay de esos síntomas que suelen acompañar la dispepsia y que, por ejemplo, no están descritos en ROMA 4, como la sensación de vacío? Y ese tipo de síntomas asociados, la distensión superior, la náusea, ¿qué hay de esos síntomas y qué asociación tienen con la dispepsia funcional? Los síntomas iniciales son los característicos de cada subgrupo, ya los mencionó Selina, dolor, ardor o presión en síndrome de dolor epigástico, náusea, saciedad, plenitud en síndrome de malestar posprandial, pero puede haber tres tipos de síntomas diferentes. Uno, tú lo has mencionado, son los síntomas que no entran dentro de ROMA 4, pero que pueden asociarse en forma común, como distensión abdominal. En algunas ocasiones puede coexistir con otros trastornos funcionales, tanto esofágicos, como gastrodenales, como intestinales. Entonces, no es raro que veamos algunos pacientes que tienen trastornos asociados a eructos, rumiación o incluso pirosis funcional o síndrome de sino irritable. Y muchos de estos, igual que en síndrome de sino irritable, pueden tener manifestaciones extraintestinales. Se ha descrito fibromialgia, cistitis intersticial, migraña y dolor pélvico crónico, tanto con intestino irritable como con disperse funcional. Y muchos de estos pacientes acaban teniendo lo que se le llama sobreposición funcional digestiva, que es la asociación de más de un trastorno funcional digestivo. Y la más común es disperse funcional con síndrome de sino irritable o enfermedad por reflujo con síndrome de síndrome irritable con dispersa funcional. Pero puede ser cualquiera de esas. En el estudio Sígame se describieron asociaciones con estreñimiento, con distensión funcional, estreñimiento, reflujo y dispersa funcional. Entonces, cualquier combinación se puede alcanzar a ver y dependiendo de los síntomas de cada una de estas condiciones, pues puede haber un traslaje de síntomas entre más de una condición. Muy bien, y es algo que vemos con mucha frecuencia, ¿no? Por eso tenemos que enfocarnos en el tratamiento de aquellos síntomas predominantes para que el paciente presente una mejor respuesta. Ahora, Celina, ya específicamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico de dispersia con los criterios de ROMA4? Bueno, es presentar un nodo o más de los siguientes síntomas. Plenitud posprendial, molestas, acidad tecoz molesta, epigastralgia molesta y ardor epigástrico o acidez. Que no haya evidencia de ningún otro trastorno orgánico que explique la enfermedad, descartado por endoscopía superior. Y los síntomas deben de estar presentes en los últimos tres meses, con inicio de los mismos al menos seis meses antes del diagnóstico. Para el síndrome de distrés pospandial agravado, principalmente por los alimentos, y debe de haber una plenitud pospandial molesta o una saciedad tecoz molesta, sin evidencia de enfermedad orgánica. Estos criterios deben de estar presentes, uno o ambos, al menos tres días a la semana en los últimos tres meses, y con un inicio de los síntomas al menos seis meses antes del diagnóstico. Para el síndrome de dolor epigástrico, se debe presentar una epigastralgia morderista y o un ardor epigástrico, descrito como acidez, sin una franca asociación de alimentos, así como una ausencia de enfermedad metabólica, sistémica o orgánica que le explique. Estos deben de estar presentes, uno o ambos, al menos un día a la semana en los últimos tres meses, y con un inicio de síntomas al menos seis meses antes del diagnóstico. Muy bien, pues bastante claros los criterios diagnósticos. Y, pues bueno, precisamente hablando de diagnóstico, Octavio, tenemos los criterios ROMA 4 para hacer diagnóstico, sin necesidad de realizar algún estudio de laboratorio o gabinete. ¿Cuándo es necesario o cuándo es útil realizar una endoscopía con toma de biopsias? ¿Hacemos el valostato, prueba de valostato de rutina? ¿O cuándo pedimos también una gamografía de vaciamiento gástrico en el caso de dispepsia? Ok, existen, para empezar, dos estrategias diagnósticas. El paciente que vemos por primera vez es que es el paciente con dispepsia no investigada, que sabemos que puede tener dispepsia orgánica funcional. Lo primero que hay que hacer es identificar si hay síntomas de alarma. ¿Cuáles son estos? Historia familiar de cáncer raso intestinal, edad de inicio por arriba de 40 a 45 años, síntomas como pérdida de peso, melena, vómito, dispepsia nocturna, o en aquellos pacientes que han ya tomado medicamentos y que han recurrido que no les ha mejorado el tratamiento. En estos pacientes que tienen síntomas de alarma, la endoscopía es la primera opción. Pacientes que no tienen síntomas de alarma, se les puede dejar un tratamiento de prueba o si vienen en un área de prevalencia de helicobacter pylori baja, pues buscar helicobacter pylori, la llamada estrategia de buscar y tratar, que es una prueba que tiene una sensibilidad más o menos del 90% con alguna de las pruebas para helicobacter, llámese una prueba de aliento o un antígeno fecal. Obviamente en esos hay que suspender previamente blocadores ácidos por dos semanas. Pero en los pacientes que tienen síntomas de alarma o no respuesta, una endoscopía nos permite descartar enfermedades estructurales gastro-dodenales. Llámese úlceras gástricas, enfermedad ácido-pártica en todo su espectro, petequias, erosiones, úlceras gástricas o dodenales, y la prevalencia de enfermedad orgánica va de 26 a 42%. Hay que decir que la inflamación de bajo grado, la llamada eritema radiado antral o la gastritis nodulares, no diagnostican organicidad, pero tampoco excluyen disproxia funcional. A todos los pacientes hay que tomarles biopsias gástricas por el llamado protocolo de SIDNI, el cual incluyen biopsias, dos biopsias en el cuerpo, dos biopsias en la cisura y en el antro. Y esto nos permite no solo descartar o confirmar helicobacter pylori, sino ver estas lesiones pre-enoplásicas como atrofia, metaplasia intestinal incompleta. Los otros estudios que mencioné este son de mayor utilidad para subgrupos de dispersa funcional en los cuales queremos buscar un mecanismo fisiopatológico en particular. Por ejemplo, el barostato. El barostato es un estudio que evalúa la acumulación y que consiste en la inserción de un tubo de polivinilo con una bolsa de 1.200 mililitros que permite una expansión isovárica o isovolumétrica, cuyos cambios en el volumen de la bolsa, la cual se mantiene una presión constante, indican cambios en la tonicidad gástrica. De manera que esto nos permitiría saber si hay alguna alteración en la acomodación. 40% de los pacientes con disperosia funcional, como ya comentó Selena, tienen alteraciones en la acomodación. Sin embargo, no es una prueba que esté muy fácilmente disponible. El gamagrama de vaciamiento gástrico es un estudio de medicina nuclear, el cual mide porcentajes de vaciamiento o de retención gástrica tras la administración de una comida estándar que puede ser sólida, líquida, radiomarcada. Y la Asociación Americana de Neurogastro y Motilidad ha descrito los valores estándares de porcentajes de retención que son fáciles de aprender. A la 1, 2, 3 y 4 horas son 90, 60, 30 y 10% de retención y son útiles para cuando se sospecha gastroparesia o bien sobreposición entre gastroparesia y dispersia, la cual no es muy, muy infrecuente de ver. Y existen varios estudios radiológicos nuevos. Tenemos el ultrasonido tridimensional que permite calcular planos longitudinales y transversos gástricos, la gastroresonancia que permite también valorar volúmenes gástricos, ayuno y posprandiales y el SPECT. El SPECT es la tomografía computada con emisión de fotones que es un estudio que combina imagen con funcionalidad. A los pacientes se les administra pernesio 99, el cual es captado por las células parietales y las productoras de moco y permite también medir cambios en el tono, la distensibilidad, la respuesta sensorial y respuesta a alimentos. Sin embargo, todos estos últimos estudios no están fácilmente disponibles. Algunos hacen que el paciente esté en contacto con radioactividad o con valores de radiación un poquito más altos o radiación ionizante de manera que no son útiles en la mayor parte de los pacientes. Básicamente muchos de ellos se utilizan con fines de investigación. Muy bien, Selena. Ya Octavio había comentado algo acerca de la sobreposición de dispepsia con otros síntomas o con otros trastornos del eje cerebro-intestino o con enfermedades como enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué tan frecuente es encontrar esto y cuál es la prevalencia de estas sobreposiciones? Claro, mira, la sobreposición de dispepsia con reflujo gastroesofágico en un estudio de 171 pacientes con reflujo y síntomas compatibles con dispepsia funcional, 28% se asignaron como con sobreposición. La mayoría de ellos, mujeres y jóvenes, la sobreposición pues conlleva mayor impacto en la calidad de vida comparado con otras sobreposiciones en reflujo. En pacientes con reflujo no erosivo, 44% presentaban síntomas dispepticos relevantes, principalmente en el grupo de pirosis funcional hasta un 63%. A diferencia de los pacientes con exposición anormal al ácido, un 41% o hipersensibilidad al reflujo o esofago hipersensible hasta un 37%. Rezo al síndrome de colon y hitame también se sobrepone con dispepsia, principalmente porque los factores de riesgo son comunes, infecciones gastrointestinales agudas, alteraciones ecosociales, y los distintos mecanismos fisiopatológicos que ya habíamos hablado, hipersensibilidad visceral, alteración en la motilidad. Muy bien y como comenta Selena, pues bueno, es algo que vemos con mucha frecuencia y que otra vez repito, empezamos el abordaje y tratamiento por aquellos síntomas o manifestaciones más frecuentes y lo que más impacto negativo tenga en los pacientes. ahora Octavio, ya entrando a tratamiento, tenemos una amplia variedad de fármacos para el tratamiento de dispepsia funcional. ¿Cómo vamos a tratar la dispepsia o cuál es el medicamento ideal para tratar la dispepsia funcional? Bueno, desde luego que no hay un medicamento ideal porque hay muchísimos mecanismos sociopatológicos involucrados y hay muchos síntomas diferentes. Hay tres formas de tratar la dispepsia. Uno es la prueba terapéutica para dispepsia no investigada que puede incluir un postcinético o un inhibidor de bomba de protones dependiendo si el síntoma principal es síndrome de malestar posprandial o síndrome de dolor epigástrico. Si se demuestra enfermedad orgánica, por ejemplo, gastropatía erosía, pues el tratamiento es con inhibidor de bomba de protones o algún bloqueador ácido de los nuevos picados durante un tiempo necesario para producir cicatrización adecuada de esas lesiones. Estas son las enfermedades que son estructurales o orgánicas. Ya cayendo en el diagnóstico, perdón, en el tratamiento de dispepsia funcional, hay muchas opciones. Tenemos desde los cambios al estilo de vida. Muchos de los pacientes de pronto dicen que tienen síntomas cuando tienen ayunos prolongados o con ciertos alimentos. Entonces, hay que establecer horarios de alimentos, evitar ayunos prolongados. Aunque estas medidas son muy populares entre los pacientes, en realidad el grado de evidencia es poco. A todos se les recomienda porque sabemos que la respuesta a placebo en trastornos funcionales digestivos va entre 30 y 40%. Entonces, tenemos 30% de chance de que estas medidas funcionen. Después vienen los medicamentos de acción local, como los antiácidos, solo son combinación, alginato, sucralfato, bismuto, simeticona. Muchos de estos realmente tienen poca evidencia en dispersión funcional. Sucralfato es útil, por ejemplo, cuando hay úlceras dodenales. Algunos pacientes, por ejemplo, que tienen reflujo dodenogástico, que ahí quisiera a lo mejor hacer un punto importante, porque a veces se le da demasiada importancia a este reflujo dodenogástico y la verdad es que es un mecanismo que puede ocurrir en forma normal entre comidas, de manera que si a un paciente le encontramos un poquito reflujo dodenogástico con una endoscopia, no hay que echarle la culpa de los síntomas. Lo más probable es que ese paciente en realidad tenga disperosia funcional y no vaya a mejorar con su clofato. Hay un estudio por ahí de simeticona y carbotural, pero es un estudio aislado nada más que mostró mejoría de síntomas. Los antisecretores gástricos, llámense blocadores H2, inhibidores de onda de protones o los PICAPS nuevos han sido evaluados para diferentes enfermedades acidopérticas. Por ejemplo, los antisecretores iniciales, los blocadores H2 y los inhibidores de onda de protones han sido emparejados o analizados en diferentes metanálisis. Primero, el metanálisis demostró un número necesario tratar respectivamente de 7 y 10 y este estudio es muy particular porque dice que los mayores pacientes, los pacientes que más mejoraron con antisecretores son los pacientes que tenían pirosis y la verdad es que en este grupo o este análisis incluyó pacientes que tenían síntomas extra gastrododenales como pirosis, por lo cual se sobrevaloró un poquito la respuesta de inhibidores de onda de protones con este síntoma. En los estudios subsecuentes, el número necesario tratar con bloqueadores ácidos es de 14 y la respuesta va de 32 a 68, pero algunos estudios más recientes han demostrado respuestas de hasta 89% y no se diga con los picados, con los picados la respuesta o el bloqueador la respuesta es tan larga y tan fuerte que pueden tener respuestas mayores a 95%. Los procinéticos ocasionan relajación fúndica, aumentan la contracción central y son más útiles en pacientes que tienen síndrome de malestar posprandial. Sin embargo, a pesar de que aquí en México tenemos muchos procinéticos, la mayor parte de la evidencia de Estados Unidos proviene de los estudios de finales de los 90's con Cisaprida que ya fue retirado del mercado y la mayor parte de los metanálisis incluyeron Cisaprida. Ellos dan un número necesario a tratar de 6, el estudio más completo es uno que incluyó Cisaprida, Gomperidona e Itoprida. Sin embargo, hay que decir que la mayor parte de los estudios incluidos en ese metanálisis eran de Cisaprida. Hay que decir que están limitados también por los efectos secundarios, la misma Cisaprida fue retirada del mercado por efectos sobre el segmento QT. Don Peridona puede dar algunas alteraciones en galactorrea y hiperprolactinemia. La Itoprida es bastante segura, da pocos efectos secundarios y la levosulpirida es una combinación de efecto procinético y neuromodulador pero también se puede asociar con relativa frecuencia a síndrome de galactorrea y de hiperprolactinemia. Hay varios enterocinéticos nuevos agonistas de 5 receptores 5HF4 como Pucalopride, Velucetract, Tegacerol que lleva muchos años en el mercado. Sin embargo, su principal evidencia es en pacientes que tienen gastroparesia más que en dispersa funcional. La Cotiamida es un medicamento nuevo, es un medicamento que ejerce su efecto antimuscarímico y es un inhibidor de acetilcolinesterasa. Hay un metanálisis que demostró un número necesario tratar para mejoría de 6 y para eliminación de síntomas de 16 es más útil en síndromes de malestar posprandial. Y eso nos lleva a los neuromoduladores. Los neuromoduladores son los medicamentos que probablemente tienen el número necesario tratar más pequeño en trastornos del eje cerebro-intestinal. ¿Qué es un neuromodulador? Es una sustancia que modula la liberación o captación de uno o más neurotransmisores y que afecta en la forma como se perciben los estímulos a nivel del sistema nervioso central. cuando decimos neuromodulador no es un solo grupo de medicamentos son muchos y ahí incluimos a los antidepresivos tricíclicos como la mitritilina y mitramina a los tetracíclicos como la mirtazapina a los inhibidores de recaptura de serotonina como citalopran sertralina a los inhibidores de recaptura de norepinefrina como la velafaxina a algunos medicamentos antipsicóticos como ketiamina a algunos neurolíticos como pregabalina etcétera es decir neuromodulación es un concepto un poquito más complicado. ¿Qué evidencia de indisponencia funcional? Bueno a mitritilina es superior a los inhibidores de recaptura de serotonina particularmente a citalopran para el control de dolor. Velafaxina y sertralina son similares a placebo en los estudios de síndrome de dolor epigástrico. Mirtazapina es superior a placebo para pacientes que tienen más síndrome de distrés posprandial como llanura náusea e incluso les ayuda a ganar peso entonces la utilidad principal es en dispepsia tipo dismotilidad con pérdida de peso. Pregabalina también es superior a placebo para síndrome de malestar posprandial y hay algunos estudios por ahí con algunos antagonistas por don 5HT1 como guspirona y tandospirona que pueden ser útiles tanto para premitud como dolor respectivamente y un medicamento un grupo de medicamentos que usamos con mucha frecuencia son los ansiolíticos sin embargo los ansiolíticos han sido evaluados en conjunto junto con los antidepresivos y en conjunto los metanálisis son superiores a placebo pero cuando se analizan por separado realmente no hay una evidencia superior de ansiolíticos ¿cuál hay que utilizar? pues bueno hay que considerar si hay alteraciones en el hábito intestinal del paciente si hay sobreposición funcional digestiva si el paciente es estreñido si tiene diarrea y el perfil de efectos secundarios de todos estos los tricíclicos pueden dar sueño pueden dar sequera de boca y pueden estreñir los inhibidores de recaptura de serotonina se asocian un poquito más a diarrea de manera que así podemos escoger cuál es el mejor hay que considerar que muchos de estos empiezan a dosis bajita se va aumentando la dosis y entre 6 y 8 semanas cuando se obtiene el beneficio máximo y se pueden utilizar durante varios meses subsecuentes y finalmente hay varias formas de psicoterapia de las cuales la hipnoterapia y la terapia conductual se utilizan como terapias de apoyo para pacientes en los cuales tienen persistencia de síntomas a pesar de todas estas manifestaciones ya que en dispección funcional en realidad la evidencia es menor y solamente hay un metanálisis que se publicó con cuatro estudios y que concluyó que mejoraban calidad de vida y puntajes de síntomas de manera que únicamente se utiliza como una terapia adjunta cuando el tratamiento médico convencional es insuficiente bien como comentó Octavio bueno tenemos una gran variedad de fármacos disponibles aquí en México otros como la cotiamida o los pickups que todavía no llegan a México y hay que recordar que tenemos que tratar el síntoma predominante del paciente e individualizar cada caso por los efectos adversos que puede tener cada uno de los medicamentos ahora Celina ¿qué papel tiene la erradicación de helicobacter pylori en dispepsia funcional? ya Octavio nos comentaba un poco acerca de ello pero ¿qué hay del número necesario para tratar para mejorar los síntomas? y bueno ¿qué recomiendas tú en el caso de presencia de helicobacter pylori? He visto en pacientes con dispepsia funcional y una endoscopía periormacoscópicamente normal que la presencia de helicobacter se considera un factor involucrado en la generación de síntomas de hecho la erradicación se asocia con una medida de los síntomas de forma sostenida el consenso de Kioto propone que la infección por helicobacter está asociada a dispepsia en un grupo de pacientes y bueno existe como comentaba ahorita la evidencia entre la mejoría de la dispepsia crónica al erradicarlo con un manual de tratar de 14 y en múltiples estudios de costo efectividad parece ser la mejor estrategia bueno de acuerdo a la evidencia en pacientes con dispepsia si se encuentra infección por helicobacter bueno habría que tratar la infección y verificar su erradicación y bueno Octavio ya hablamos un poco acerca de los tratamientos farmacológicos al final agregaste un poquito de la de terapia alternativas específicamente ahora que que ya en México contamos con un preparado herbolario este ya comercializado no voy a decir la marca que es el comercial y y y no lo vamos a decir pero ya contamos con un preparado herbolario para el tratamiento de de dispersia cuál es la evidencia y utilidad de de este tipo de de productos y y el de otras técnicas como como la terapia cognitivo conductual la la acupuntura etcétera bueno dado que la fisiopatología es tan compleja y de pronto la evidencia pues es limitada y en algunos países no se tiene la todo el armamento de medicamentos que tenemos por ejemplo aquí en en México eh hasta 50% de los pacientes con dispersia funcional utilizan en algún momento de su vida medicina alternativa y complementaria y cuando hablamos de medicina alternativa y complementaria hay pues los mencionados suplementos herbolarios hay evidencia de acupuntura incluso podríamos meter si tú quieras hasta probióticos obviamente ese término no lo va a tratar pero se lo toca selina pero eh los suplementos herbolarios hay básicamente tres uno es el llamado STW5 eh que tiene su nombre nombre comercial en Europa está disponible desde hace varios años y eh tiene un efecto importante sobre la relajación fúndica y sobre síntomas de saciedad con tasas de respuesta publicadas en una revisión del doctor Jan Tak de hace año y medio entre 20 y 95% en discusión funcional el segundo es el rikushito el rikushito es una preparación de hierbas japonesas que también tiene un efecto en su relajación fúndica y es más útil para pacientes que tienen síndrome de malestar posprandial ahí la evidencia es un poco menor las tasas de efectividad son entre 29 y 34% y finalmente el aceite de menta y la raíz de regaliz el aceite la raíz de regaliz realmente no hay muchos estudios pero con aceite de menta que es un relajante de músculo liso en realidad es un calcio antagonista la evidencia dice que entre 66 y 91% de los pacientes con discusión funcional mejoran y muchos de estos pacientes pueden también mejorar cuando tienen síntomas de síndrome de síndrome de síndrome irritable ya que es un antiespasmódico también el problema es cuando el paciente tiene pirosis o tiene enfermedad por el flujo ya que el aceite de menta puede incrementar el riesgo de pirosis de manera que hay que tener cuidado en esos pacientes en relación a lo que comentabas ahorita de las terapias de hipnoterapia de terapia conductiva conductual lo mencionamos muchas de estas se utilizan como terapias coadyuvantes nada más y finalmente en acupuntura hay dos metanálisis dos metanálisis que mostraron resultados heterogéneos y en los cuales se incluyeron muchos estudios que también son heterogéneos y que al final dicen que no son concluyentes y aquí podríamos caer o comparar con lo que pasó en síndrome de síndrome irritable en síndrome de síndrome de síndrome irritable hay un estudio del doctor Lembo que es uno de los más conocidos de acupuntura en síndrome de síndrome de síndrome irritable en el cual acupuntura y acupuntura fake es superior a no hacer nada y esto generalmente o dejar en lista de espera al paciente y esto tiene que ver probablemente algo que ver con la tasa o de respuesta a placebo en realidad es muy difícil evaluar la ganancia terapéutica cuando la respuesta a placebo es alta que en trastornos funcionales es de 30 a 40% por eso es que muchos de estos trabajos a lo mejor no demuestran una mejoría significativa pero porque le tienen que ganar al placebo y ya uno de tres pacientes tienen mejoría únicamente con el placebo y hay que tomar en cuenta lo que comentó Octavio la mayoría de estas alternativas la evidencia no es sólida no se recomienda su rutinaria y bueno en algunos casos en los que no hay una respuesta tan adecuada con primera o segunda línea pues podemos utilizarlo como un tratamiento coadyuvante Selena ya mencionaba y mencionó algo Octavio acerca de los probióticos ¿qué papel tiene la disbiosis en la generación de síntomas dispépticos y en esos casos es útil utilizar los probióticos o antibióticos intestinales como la rifaximina? En pacientes con dispepsia funcional pues han encontrado alteraciones en la microbiota de fluido gástrico con todos los controles sanos más abundante los bacteroidetes con menor cantidad de proteinobacteria y ausencia de ácido bacteria realmente se desconocen las causas de estas diferencias pero puede ser involucrado el reclupo del contenido intestino delgado celestómago incluye estos biliares y bacterias intestinales además en pacientes con dispepsia funcional se ha encontrado en el dodeno aumento relativo de streptococcus y disminución de los telenos anaeróbicos como prehotela perinela y actinomisis con respecto a los controles por otra parte en otros estudios los pasos con dispepsia funcional tienen con mayor frecuencia sobre crecimiento bacterial en el intestino delgado esto determinado pues por pruebas de aliento inspirado con lactulosa y se considera que en algunos pacientes el SIBO podría generar los síntomas después de episodios de gastrointestinales infecciosas pues las consecuencias metabólicas inmunológicas del SIBO son múltiples y pues incluye una fermentación anormal de los carbohidratos por una proliferación aumentada de bacterias coliformes produciendo esto distensión inminal aumento en la permeabilidad intestinal perpetuación de la respuesta inmune en los predispuestos e incluso induciendo aparición de enfermedades ya preexistentes respecto a la al uso de de bióticos en el síndrome de en la dispepsia funcional se ha visto que pues no hay un consenso así que fuertemente lo apoye pero en el análisis se ha visto que por ejemplo el vacilus ha mostrado una efectos positivos potenciales en mejoría de los síntomas la la suplementación con probióticos tiende a mejorar los scores de de dispepsia globales y obviamente ahora la composición de las bacterias en el tracto gasintesinal obviamente pues hay que recordar que los probióticos son bastante intolerados sin efectos adversos importantes sin embargo faltan estudios que nos puedan dar así una una conclusión un poquito más alta pero ya enfocándonos un poquito en qué tipo de probióticos el lactobacillus deuteris significativamente disminuyó la severidad de la náusea del dolor abdominal de la reflectación ácida y la distensión abdominal después de ocho semanas de tratamiento también se ha visto que en combinación con otros probióticos como por ejemplo paracitobacillus ramnosus y saracomis y pulardi reduce la distensión postrandial y la sensación de llenura también se ha visto en productos de yogur fortificados tratamientos 12 semanas significativamente mejoran la distensión epigástrica el estrés postrandial y la náusea comparado con placer entonces realmente todavía no tenemos así un consenso que diga que realmente lo he indicado pero esos estudios sí nos sientan que puede ser una muy buena opción y respecto a los antibióticos que podemos usar pues principalmente aquí podríamos hablar de la rifaximina la rifaximina pues es un ámbrico intraluminal con efectos antibacterianos exclusivamente en el intestino delgado con efectos antiinflamatorios y citoprotectores que además fomenta el aumento de las bacterias benéficas como bifidobacterio y experimentalmente disminuye la hipersensibilidad del seral y pues como también está descrito para tratamiento adhesivo en un estudio donde se incluyeron 86 gentes con dispepsia funcional comparado con placebo se encontró que este antibiótico fue más eficaz en aliviar síntomas globales lo que es ya sensación de plenitud postrandial distensión abdominal subjetiva y eructos y la respuesta fue reportada con mayor eficacia en mujeres muy bien y a propósito del estudio que mencionas selina efectivamente pues bueno la rifaximina parece tener buenos resultados en un subgrupo de pacientes hacen falta más estudios para realmente tener una evidencia más fuerte con respecto al uso de rifaximina en dispepsia y la última pregunta Octavio y pues el tema obligado a tratar ¿qué hay acerca de la dispepsia y su relación con COVID-19? ¿qué pasa en aquellos pacientes que se recuperan de la enfermedad y que presentan dispepsia o algún síntoma gastrointestinal como secuelo? Claro, la infección por SARS-CoV-2 puede dar afección gastrointestinal por tres mecanismos el primero es la infección per se sabemos que hasta 40% de los pacientes tienen manifestaciones gastrointestinales que pueden variar desde náuseas y vómito epigastralgia dolor abdominal bajo distensión y diarrea diarrea es generalmente de corta duración el llamado síndrome post-COVID que es el que mencionas síndrome post-COVID es la presencia de síntomas persistentes que pueden ser pulmonares pueden ser cardiovasculares gastrointestinales neurológicos y que ocurren o persisten después de varias semanas o incluso varios meses tras la resolución de la infección se han descrito varios en gastroenterología se ha descrito gastroparesia se ha descrito dispepsia funcional se ha descrito distensión post-infecciosa y se ha descrito incluso síndrome intestino irritable post-infeccioso también de manera similar a lo que ocurre en las gastroenteritis infecciosas ¿por qué ocurre? bueno no se sabe a ciencia cierta hay diferentes mecanismos hay un artículo de revisión reciente publicado en Infectos de ciencia que está que abordan los posibles mecanismos isopatólicos ellos hablan de desregulación autoinmune autoinmunidad factores genéticos que predisponen para autoinmunidad o para una respuesta del organismo o del sistema de defensa del organismo aumentada persistencia viral o neuroplasticidad sabemos que muchos de los pacientes que tienen trastornos del eje cerebro-intestino tienen como uno de sus mecanismos neuroplasticidad y el tercer mecanismo es el efecto secundario de medicamentos que esto pues no hay que no hay que pasarlo por alto pero muchos colegas aún tratan la infección por COVID con múltiples medicamentos condicionando disbiosis intestinal entonces esta disbiosis aumenta el riesgo de tener síndrome de síndrome irritable de tener distensión abdominal o incluso a veces tan severa que aumenta el riesgo de desarrollar infección por clostridio es difícil que es algo que hemos comentado entre colegas que hemos visto más comúnmente durante el último año y finalmente aquellos pacientes que ya tenían disperse funcional o algún trastorno funcional digestivo y que les da COVID bueno en realidad entre el 11 y el 20% de los pacientes que tienen un trastorno funcional digestivo y desarrollan COVID pueden desarrollar empeoramiento de los síntomas durante o después de la infección se ha descrito que algunos pacientes un porcentaje menor pueden mejorar sus síntomas también pero la mayor parte de los pacientes en realidad no se modifica mucho a largo plazo los efectos secundarios de la enfermedad persistente pero entre 11 y 20% pueden empeorar bueno pues Octavio ya nos dio datos muy interesantes acerca del comportamiento de estos pacientes a raíz de la infección y la enfermedad de COVID-19 ya para concluir les voy a pedir a nuestros dos invitados que den sus mensajes finales o sus gastroperlas para el auditorio Celina ¿cuáles son tus mensajes finales acerca de la disperse funcional? es un síndrome funcional que tiene una prevalencia la verdad bastante importante por lo que es vital realmente estar pendiente de los síntomas con un buen interrogatorio para establecer el diagnóstico y pues dar el tratamiento adecuado no hay que olvidar que pues puede haber una sobreposición con múltiples enfermedades orgánicas funcionales es importante que todo paciente con disperse funcional se le debe de evaluar la esencia de licobacter y pues también recordar que al pronóstico largo plazo este tipo de pacientes es favorable y tratar de establecer su tipo de disperse para el tratamiento más adecuado para el paciente muy bien Octavio ¿cuáles son tus mensajes finales o gastropearlos para el auditorio? bueno los mensajes para llevar a casa del consultorio son la disperse es un síntoma muy común que afecta hasta 40% de las personas en algún momento de la vida en nuestro país el estudio más amplio reporta una probabilencia de 12% y recordar que 7 de cada 10 tienen disperse funcional un paciente con disperse funcional puede tener síntomas de síndrome de dolor epigástrico de síndrome de malestar posprandial o puede tener sobreposición con otros trastornos funcionales digestivos o incluso manifestaciones extraintestinales el icobacter pylori puede ocasionar síntomas tanto en disperse orgánica como funcional en funcional los mecanismos parecen estar relacionados con alteraciones neuroendócrinas producción de gastrina hipersensibilidad aunque el diagnóstico es clínico los criterios de roma cuando existen síntomas de alarma o falta de respuesta al tratamiento se debe hacer una endoscopía para excluir enfermedad orgánica y descartar infección por el icobacter pylori existe una serie de estudios que permiten evaluar mecanismos fisiopatológicos específicos como el varostato el gamagrama y el SPECT pero su utilidad se encuentra limitada a un porcentaje pequeño de pacientes así como su disponibilidad y costo el tratamiento formal es decir tras una prueba terapéutica depende del subtipo de dispersia puede incluir unilibor dombaportones procinéticos solos o en combinación tratamiento de erradicación de licobacter pylori y neuromoduladores de estos la mitreterina y la pregabalina son útiles para dolor mirta zapina y levosulpirina que además es procinético para malestar posprandial la medicina alternativa y complementaria es utilizada de forma frecuente y puede ser útil en algunos casos particularmente en tipo dismotilidad y finalmente la infección por SARS-CoV-2 puede asociarse a síntomas gastrointestinales hasta el 40% de los casos con manifestaciones altas y bajas agudas y persistentes post infecciosas así como relacionadas a efectos secundarios de medicamentos particularmente antibióticos no está muy clara la causa de síntomas persistentes pero parece tener que ver con alteraciones autoinmunes y neuroplasticidad muy bien y con esto llegamos al fin de este podcast quiero agradecer a Selena y a Octavio por habernos acompañado y charlar sobre este tema tan interesante y también quiero agradecer a todos ustedes por sus por su sintonía por sus descargas por sus visualizaciones en cada una de las plataformas en las que está este podcast les recuerdo que también tenemos disponibles podcast de cirugía y podcast de gastropediatría para que no se los pierdan y yo los veo de vuelta en el siguiente podcast hasta luego esto fue gastroperlas AMG los esperamos en la próxima emisión la asociación mexicana de gastroenterología presentó atención este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe ser tomado como una opinión médica